¿Sabías que los casinos más grandes del mundo son propiedad de tribus indias de Norteamérica? Bienvenidos a un video más de Caliente Casino. Yo soy Andrea H. y el día de hoy vamos a hablar de la interesante historia de los casinos de las reservas indias en los Estados Unidos. No te lo puedes perder, así que no te apartes de la pantalla. A fines del siglo XVIII comenzó a establecerse el sistema de reservas indias en Estados Unidos como una forma de apartar tierras para los pueblos originarios de ese país, evitar los conflictos con los colonos blancos que se las quitaban y mantener a los nativos americanos bajo control. La decantación de una forma legal relativamente estable para las reservas indias tardó hasta mediados del siglo siguiente. En 1851 se firmó un marco legal evolucionado para ello, llamado el Indian Appropriation Act. El arreglo de las reservas indias trajo pobreza y retraso social para sus habitantes. Los negocios de juego de las tribus norteamericanas se difundieron en la forma de bingos a partir de los años 70 del siglo pasado. Esto aprovechando un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que establecía que los estados no podían ni cobrar impuestos a los habitantes de las reservaciones ni regular su actividad en los territorios. El primer casino de juego exitoso fue fundado por la tribu Seminole, con grandes salas de bingo y montos altos de apuesta. Luego de varias iniciativas y disputas legales en varios estados, fue en la década de 1980 que el gobierno de Ronald Reagan impulsó una política que favoreció la puesta en marcha del gran negocio de los juegos de azar en las reservas indias, cuando éstas tenían recursos muy limitados para su supervivencia. Fue, en alguna medida, una forma de resarcir a las tribus nativas por la expropiación de sus mejores territorios en el siglo XIX. Gracias a la Ley para la Reglamentación del Juego en las Tierras Indígenas promulgada en 1988, las tribus nativas pudieron poner en marcha todo tipo de establecimientos dedicados a los juegos de azar. Un negocio redondo, ya que además las tribus no pagan impuestos por esta actividad. La concesión de licencias para casinos es así una forma de compensar el expolio de tierras que sufrieron en el pasado. Con el objetivo de reducir la tasa de pobreza de la población india, las leyes federales decretaron que al menos un 60% de los beneficios de los casinos debe ser destinado a proyectos que mejoren las condiciones de vida en las comunidades. De las 560 tribus indias de Estados Unidos, 224 han puesto en marcha establecimientos que se dedican al juego y las apuestas. De acuerdo a la Comisión India Nacional de Apuesta, existen 493 casinos y operan en 28 estados de la Unión Americana. Los ingresos de estos representan el 43% de todas las operaciones de juego y apuestas en Estados Unidos. Con la instalación de industrias de juego de azar en territorio indígena, el desempleo bajó en las tribus con casinos de 50% en 1960 a 26% en 1990 y a 22% en el año 2000. Los casinos han fomentado el turismo e incentivado el desarrollo de hoteles, restaurantes, tiendas y centros comerciales. El desarrollo de los casinos indios ha evolucionado hasta superar con holgura a la gran industria de casinos de Nevada. De los 5 casinos más grandes del mundo, 2 son propiedad de tribus, el Winstar World Casino de Oklahoma y el Fox Group Resort de Connecticut. El Winstar es el casino más grande del mundo con 34.000 metros cuadrados de espacio de juego y pertenece a la tribu Chicosá. Cuenta con 1.495 habitaciones de hotel, 8.500 máquinas tragamonedas y 100 mesas de juego. El Fox Group Resort es el casino más grande del mundo y el segundo de Estados Unidos. Es un complejo de 6 casinos con un espacio de juego de 32.000 metros cuadrados. Un total de 250 mesas de juego de 17 diferentes tipos, en las que se incluyen 100 de poker y 5.500 máquinas tragamonedas. Además, es el casino con la mayor sala de bingo del mundo. Está regentado por la tribu Mushantucket Pequot. Los ingresos de estos casinos no solo surgen del juego, sino también de los ingresos de las cadenas hoteleras, restaurantes, gasolineras, tiendas y centros de diversión. Los casinos ubicados en las reservas indias de Estados Unidos generan más dinero en apuestas que las ciudades de Las Vegas y Atlantic City combinadas. Las tribus india de los Estados Unidos han aprovechado su estatus de naciones autónomas para desarrollar casinos con ventajas tributarias y regulatorias. Se han resarcido así, aunque sea, en parte, el daño sufrido por la colonización blanca de sus territorios ancestrales. El resultado es el surgimiento de una gigantesca industria de casinos rivales con establecimientos tan notorios como los dos mencionados. Otros destacados como los notables Mohegan Sun, Thunder Valley Casino Resort, Semiole Hard Rock Hotel en Casino, Tampa y cientos de otros fantásticos casinos de juego. Así llegamos al final de un nuevo video. No olvides dejarnos tu comentario, darle like y seguirnos en nuestro canal de YouTube para que no te pierdas el contenido nuevo que tenemos preparado para ti en Caliente Casino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!